bueno a ver te voy a contar lo que está sucediendo ahora por ahí venimos de pamplona y vamos para cáchira y entramos a cacota bueno ese va a ser nuestro muro vamos a pintar en la entrada así que vamos a presentar el pueblo a la sociedad bueno vamos a estar pintando ahí en la entrada así que qué compromiso qué compromiso va a ser lo primero que vean de cacota hermoso lugar voy a ver si puedo sacar el drone están las nubes un poco bajas medio complicado poner el drone porque me está levantando temperatura la batería pero por ahora viene andando y vengo tomando unas imágenes espectaculares es grande y como te estaba diciendo recién acá estamos preparando tenemos compañero mira tenemos la arenita 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 vení arenita vení vení arenita vamos a estar acompañados por la arenita ahí mira de la cámara y salude Jesús ¿Hace cuánto tiempo? Hace unos 10 días La idea son libres por el encuentro de este materialismo que estamos Estoy en el programa regresando Ahora la pescada está bueno, yo acá me vuelvo ¿Vamos al avión de Cúcuta o de Bogotá? De Cúcuta De Cúcuta Voy hacia el Panamá De Panamá, Buenos Aires Y de ahí, cuando tengo la camioneta en el aeropuerto Y tengo que ir para viajar 600 km Bueno, pero los 600 km retro son 6 horas Sí, como uno viaja 130, 140 km Claro Bueno, estamos comenzando a marcar lentamente Como podrás ver No va a ser fácil la vida del artista Pero tenemos acá un tema con los andamios que hay que solucionar Pero bueno, de a poco lo vamos a ir armando De a poco, de a poco, de a poco Y luego, de a poco... ¡Vamos! 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 Encuentro de muralismo Somos agua caminando En honor al salado para moda Santurban En el corazón de San Grandel Olores y saberes Artistas del mundo Unidos por la tierra Pinceladas de vida Su misión nos guía Con un taita chipe O algo de sabiduría Chinaco, taca, cota Testigos de este arte Que rinde tributo En el corazón de San Grandel Olores y saberes Artistas del mundo Unidos por la tierra Pinceladas de vida Bolivia, Venezuela, Chile y Argentina Colombia se alza en estas esquinas Buenos días Comenzamos la jornada Oso, dos nubosos Ahí tenemos a la arena Arena Pero te voy a mostrar Donde estoy Porque no parece Pero mirá Bueno, no se ve nada Y ahí tenemos el cartelito de Cacota Bueno, cuando se despeje Cuando se despeje Que no muestro Pero así También con nubes Hermosas Creo que te dije Pero por las dudas Bogotá Cucuta Esa sería La dirección de la ruta Bueno, vamos a comenzar a pintar Ya está resuelto Cómo lo voy a trabajar Pero si no te ponen a trabajar No lo vas a terminar Vamos a ver Que sale Ahí vamos avanzando Poco a poco Y avanzamos Con dos ayudantes A ver Se presentan por favor Cómo es su nombre Liesbeth Julián Alvarado Veras Muy bien ¿Y su nombre? Liesbeth Tan buena y sin límites ¿Y ese? ¿Quién es? Arenita Arenita ¿Qué están haciendo? A ver si me cuentan Muy bien ¿Qué estamos pintando? La almohada ¡Wow! Bueno, estamos Me ha invitado a comer La familia En donde estoy haciendo El mural en Cacota Vamos A mostrarlos ahí No sean tímidos No sean tímidos Preséntense Así la gente los conoce ¿Qué gusto, Liliana? Verónimo Juliana Pero Juli ya se había presentado Dos veces Juli se presenta No puede ser Bueno A ver Lili Contame ¿Qué preparaste de rico? Bueno, el día de hoy Preparamos un plato Un poco típico Del municipio de Cacota Que es la trucha Que es producto Del municipio Unas papitas a la francesa Ensalada rusa Entre cacerita Porque lleva mucho producto casero Como lo de la zanahoria El cilantro La habichuela Que es producto Producido en el municipio De Cacota Y acompañado De una rica yuca Frita Y jugo de durando Que el durando Es nuestra fruta Típica del municipio De Cacota Vendido Vendido entonces ¿Vos haces para cocinar Para afuera o no? Eh, pues He alimentado Algunas personas Pero como tal No Pero si viene gente Que está pasando Por la ruta ¿Puede parar y comer? Eh, no Por encargo Más que todo Es que uno hace Los almuercitos Bueno, listo Por si hay alguien De Colombia Que ve este video Y pasa por la ruta Tiene que encargar antes Y puede Yo igual después Voy a decir A ver Cómo está Pinta tiene Pinta Tiene una pinta Espectacular Así que Provecho Arte y cultura Se fusionan en colores No hay un encuentro De muralismo Somos agua Caminando En un log Al sagrado Palamo de Santo Urbán En el corazón De Santander Colores y saberes Artistas del mundo Unidos por la Tierra Pinceladas de vida Chichimut Su visión nos guía Con el taita Chipehualun Sabiduría Chinacota y cacota Testigos de este arte Que rinde tributo A lo que nos hace parte En el corazón De Santander Colores y saberes Artistas del mundo Unidos por la tierra Unidos por la tierra Quince heladas de vida Pinceladas de vida Bueno, primer día De trabajo Rendidor 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 Mañana A continuar A continuar Ya bajo el sol Se puso fresquito Pero Firme como enano de yeso Acá Al lado del muro Trabajando Hoy rindió Vamos a ver mañana Mañana te muestro La fiesta detente No 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 ...siempre que llovió paró... ...mediodía, avanzando... ...está queriendo llover un poquito... ...hoy quiere llover, hoy quiere llover... ...pero bueno, ahí lo llevamos... ...me voy a comer, vamos a ver... ...que comemos... ...una yomisna finita... ...moja, moja... ...bueno, casi casi terminando... ...estamos con una de las ayudantes... ...en el mural... ...a ver, unas palabras... ...¿qué te pareció? ¿te gustó? ¿no te gustó? ...Presenta... ...ah, ya te habías presentado... ...perdón... ...sí, ya me presenté... ...yo soy Julián... ...eh, pues sí, sí me gusta... ...mucho... ...mucho... ...ah, ayúdó... ...ah, ayúdó pero poquito... ...ah, sí... ...esteban trabajó mucho más... ...ah, sí, claro... ...¿dónde está esteban? ...en la casa... ...ah, bueno... ...deban se fue antes de tiempo... ...abandona la jornada... ...hoy... ...todavía está de luz... ...así que... ...no vamos a terminar haciendo retoques... ...y... ...lo vamos a firmar... ...voy a poner mi nombre... ...porque lo hice solo... ...así que... ...muchas gracias... ...hemos comido muy rico... ...voy a empezar las clases ahora, ¿no? ...no, voy a poner tu nombre también... ...Sofía... ...yo me llamo Sofía... ...bueno... ...hola... ...mirá a vos que te gusta el bambú... ...el camión con todo el bambú... ...el camión con todo el bambú... ...sí, llego a venir con el coco acá... ...pero estoy tres días para doblar... ...bueno, entonces... ...te agradezco... ...Julieta... ...yo me llamo Juliana, no Julieta... ...perdón Sofía... ...yo me llamo Sofía... ...tendría que cambiar el nombre... ...bueno, entonces manda un saludo... ...porque esto va a salir a YouTube... ...¿a quién manda salud? ¡Ay, te agarró los nervios! ...bueno, vamos a seguir... ...vamos a terminar... ...así ponemos los nombres y... ...y dejamos... ...bien, bien, bien, bien... ...lindo... ...es lo que es este camión... ...adá hermano, qué velocidad que llegan acá... ...bueno... ...se despejó... ...y está lindo... ...así que... ...el que quiera se acerca... ...a Cacota... ...en la entrada de Cacota... ...está... ...el mural... ...para que lo disfruten... ...a ver... ...decime... ...mira bien... ...la señora está bien... ...pero a mi nono le tiene que echar más retoque... ...pero... ...hice un montón en la cara de tu nono... ...pero es que no quedó sonriente... ...es que la foto estaba así... ...si a tu nono no le gustaba sacarse foto... ...pero... 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 ...si... ...yo no digo que no... ...pero ahí... ...oh... ...dios... ...cuántas... ...bueno... ...y qué me decía... ...yo la camisa la veo bien... ...yo la camisa la veo sin color... ...pero si tiene ahí color marroncito... ...cuidado que la arena viene para acá... ...vamos... ...y charlamos acá... ...arenita... ...vení... ...vamos arenita... ...candidato eso... ...me está lloviznando... ...bueno... ...a ver... ...para que pase el camión... ...a ver... ...a ver... ...a ver... ...a ver... ...o también es malo... ...mira... ...yo no le veo color... ...yo no le veo color a las camisas... ...no... ...pero la camisa la vamos a dejar de ese color... ...para así sigue la tonalidad... ...de toda la parte de abajo... ...que es cálida... ...la parte de arriba es frío... ...no hay que ponerle cuadrito... ...como vos me decías... ...cuadrito... ...se tenía la camisa de cuadro... ...bueno... ...ahí le hicimos una remera... ...pero mira... ...igualito quedó el nono... ...pero la ropa no... ...bueno... ...pero quedó la... ...la imagen... ...espectacular... ...ahí... ...y qué hacía tu nono... ...a ver... ...contame... ...de lo que te ha contado tu nona... ...por qué tiene esto... ...por qué tiene esto... ...aparte de acá... ...porque mi nono... ...trillaba... ...o sea... ...él... ...recogía el trigo... ...y él era el... ...maginero... ...sí... ...muy bien... ...bueno... ...vení... ...y contame... ...qué más hicimos en el mural... ...ahí... ...eh... ...hicieron... ...ahí arriba que hay... ...qué es eso... ...está la iglesia... ...ajá... ...la iglesia parroquial... ...de los dolores... ...eh... ...también... ...ahí hay... ...pues... ...como árboles... ...y está... ...pues... ...un pedacito del parque... ...allá hay otra mocha... ...muy bien... ...y qué más... ...a ver qué... ...venimos por acá... ...allá en Argentina... ...la conocimos como vasijas... ...no como mochas... ...yo por lo menos... ...pero bueno... ...después... ...aquí... ...se llaman mochas... ...y... ...tiestos... 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 ...los tiestos son esos... ...ah... ...que son más planos... ...que son para... ...como para trabajar, ¿no? ...sí... ...eh... ...los tiestos se utilizan... ...para hacer... ...arepas... ...arepas... ...ah... ...me dijo la nona... ...sí, tenés razón... ...me había olvidado... ...eh... ...pues las vasijas... ...no sé... ...las vasijas... ...vamos a hacerlo de las vasijas... ...que hago la aclaración... ...todo eso de ahí abajo... ...lo hice yo... ...las vasijas las pinté yo solo... ...así que... ...he trabajado mucho estos días... ...seguimos... ...no, no, no... ...no, no, no... ...un pedacito... ...para atrás... ...para atrás... ...nosotros también ayudamos... ...no, no, no, no... ...me alcanzaste el agua... ...y los colores nada más... ...uy, uy... ...ah... ...todo... ...solo estoy hace... ...ocho días pintando acá... ...no... ...solo tiene tres días... ...eh, no... ...dos... ...tres... ...ah, sí... ...tres, tres, tres... ...porque el primer día vinimos a ver la pared... ...que... ...que había antes acá... ...¿te acordás? ...eh... ...ahí había... ...un cartel... ...un cartel... ...un cartel... ...ah... ...y ese... ...lo bajé yo también ese cartel... ...no, lo bajó mi papá... ...ah... ...pensé que lo había bajado yo... ...bueno... ...seguimos... ...bueno... ...estas que son entonces... ...eh... ...son... ...vasijas... ...jarrones... ...ok... ...dijo la Luchi... ...jarrones... ...y también... ...estas pequeñitas... ...de acá arriba son muertos... ...muy bien... ...y qué más tenemos acá... ...de este lado... ...la Laguna... ...la Laguna que es de ustedes... ...esta Laguna no está en ningún otro lado... ...¿cómo se llama la Laguna? ...eh... ...creo que se llama la Laguna de... ...la Laguna del Cacique... ...del Cacique... ...¿sabes cómo se llama el Cacique? ...no... ...Cariongo... ...ajá... ...después te cuento la historia... ...bueno... ...y qué... ...y qué es esa... ...esa planta que hay ahí... ...se llama Frailejón... ...¿cómo? ...Frailejón... ...muy bien... ...eso sí... ...Las Frailejones se necesitan... ...para que... ...tengamos más aguas para... ...vivir... ...ay... ...pero... ...estudiaste... ...obviamente que lo estudio... ...¿a qué grado vas? ...en cuarto... ...en cuarto... ...muy bien... ...Caro la profesora es muy regañona... ...ah sí... ...ojo que... ...lo puede ver... ...al video tu profesora... ...no... ...ya no lo sé... ...bueno... ...y... ...nada más... ...ahí termina el mural... ...eh... ...a mí lo único que me pareció bonito... ...fue mi no... ...y las montañas... ...ajajaja... ...y el Frailejón... ...y el Frailejón... ...bueno... ...ya terminamos... ...prácticamente... ...desarmar el andar... ...el Frailejón... ...lo hice yo... ...ajajaja... ...pero terminaste haciendo... ...todo vos... ...y seguimos así... ...no... ...no... ...yo para mí lo hice yo solo... ...bueno... ...saludá... ...saludá... ...saludá a la gente de Argentina... ...cha... ...la gente de Colombia... ...no... ...y de Cacota... ...ah, sí... ...hola... ...no... 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 ...no...